Continuamos en esta noche, seguimos con el Dr. Rochu, nos acompaña ahora Vanessa Cortés, directora de La Boletina, la revista de la Fundación Puntos de Encuentro, que este día está cumpliendo, está arribando a su edición número 100, después de 24 años de publicación. Buenas noches, Vanessa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando, buenas noches, profesor Rochu. La Boletina posiblemente es una de las revistas, digamos, de mayor cobertura en el país, entiendo que su periodicidad es trimestral, pero cada edición tiene más de 25 mil ejemplares. ¿A quién le llega la Boletina? Exactamente, son 26 mil ejemplares que producimos en cada edición. Nosotras calculamos que llega a 150 mil personas, porque cada ejemplar, como va de mano en mano, entonces calculamos que la leen cerca de 5 a 6 personas. Entonces, si multiplicamos por 26 mil, nos da 150 mil personas. En todo el país, nuestro público principal son las mujeres, principalmente rurales, mujeres organizadas, mujeres que están en colectivo, organizaciones, cooperativas, pero también organizaciones mixtas, porque también es leída por hombres, también en toda Nicaragua. ¿Eso de todo Nicaragua, es decir, un mapeo hasta los lugares más remotos que podrías indicarnos donde llega la revista? Con respecto a la capital, sí podríamos decir que son los lugares más alejados de la capital. Llega a lugares, nosotros hemos constatado lugares donde no llega el periódico, muy poco alcance de las radios, ya ni se diga de televisión, por ejemplo, el río Coco hacia abajo, comunidades rurales meramente de la zona Caribe, en río San Juan, por ejemplo, ahí llega la boletina. Pues principalmente, nosotras mantenemos por eso siempre un lenguaje coloquial, un lenguaje sencillo, porque nuestra principal meta es llegar a mujeres que no tienen ningún otro medio de comunicación para conocer de sus derechos, pero también tener herramientas para poder defender sus derechos. Esta es una revista que se define como una revista feminista, Puntos de Encuentro, es una organización que ha tenido mucha incidencia en este campo, incluso ha realizado también otro tipo de proyectos de comunicación, programas de televisión, etc. ¿Cuál es el sello, la marca de la boletina? Es una revista que se autodefine por ser informativa, educativa, promover controversias. ¿Qué es lo que busca? Nos definimos como una revista feminista, que facilita la comunicación entre mujeres organizadas y facilita información también sobre la realidad de las mujeres, pero sobre todo facilita información de lo que estamos haciendo las mujeres a favor de nuestros derechos, encaminadas a transformar nuestra realidad. Y sí, pues pertenecemos a Puntos de Encuentro, que es una organización feminista que trabajamos desde hace, ya el próximo año vamos a cumplir 26 años, dos años después que se fundó Puntos de Encuentro, al grupo, al colectivo de mujeres que en ese entonces trabajaba en Puntos de Encuentro, pues dijeron necesitamos algo como comunicarnos entre mujeres, porque estamos hablando del año 1991 cuando empezaron a crecer los colectivos, las organizaciones, veníamos de dos encuentros bien importantes para las mujeres en Nicaragua, una se llamó el Festival del 52%, haciendo alusión a que en ese entonces éramos el 52% de la población en Nicaragua, y también otro encuentro que se llamaba Unidas en la Diversidad, Unidas en la Diversidad, que fueron dos experiencias muy importantes para las mujeres organizadas, y en general, porque por primera vez las mujeres se autoconvocaban por sí solas, sin tener una sola organización al frente, sino con el único deseo de juntarse para transformar sus realidades y posicionar temas, como decía, que en ese entonces eran muy controversiales, por ejemplo, el derecho a una sexualidad libre de prejuicios, la boletina fue uno de los primeros medios en plantear, ¿verdad?, que el ser lesbiana es algo que existe, que siempre ha existido, pero que nunca antes lo hablábamos, o violencia sexual, por ejemplo, una de las primeras ediciones todavía resuena el lema, mi cuerpo es mío, esa fue una de las primeras ediciones de la revista. A propósito del contenido, ¿cómo definen ustedes cada tres meses qué es lo que va a llevar la revista? ¿Y quiénes le escriben? Es decir, vos hablas de comunicación entre mujeres, son grupos colectivos que están en el interior del país, que envían colaboraciones, ¿cómo funciona? Sí, en principio decirte que también contamos con, aparte de un consejo editorial, ¿verdad?, como todo medio de comunicación serio, tenemos una línea editorial, tenemos un consejo editorial donde hay miembras que son mujeres con diferentes expertis en economía, en feminismo, en violencia, en juventud, en derechos étnicos, etc. Pero también tenemos otro equipo que se llama Consejo Consultivo, que está integrada por líderes de organizaciones de mujeres de todo el país. Entonces, cada año nos citamos, ya sea a final de año o inicio de año, para definir cuáles van a ser las líneas generales de las cuatro ediciones que vamos a publicar en el año y luego también mediante entrevistas, mediante actividades que hacemos, hacemos actividades que le llamamos emboletinadas, que son actividades anuales donde nos damos citas personas que distribuyen la boletina y hablamos de qué temas necesitamos abordar en la boletina, qué temas son útiles para la labor que hacemos las organizaciones en la localidad, en la comunidad. Entonces, de esta manera garantizamos de que la boletina responda a una necesidad que hay en la localidad y no que responda a un grupo, ¿verdad?, que podemos pensar que sería fabuloso abordar tal o cual tema, sino que lo hacemos en base a las demandas. Y las personas que escriben la boletina, les comentaba de que somos más o menos unas 40 colaboradoras que hay, mujeres y también hombres, porque hay una sección que es dirigida a hombres que se llaman Nadando contra la Corriente, que la escriben también, compañeros, periodistas y comunicadores, ¿verdad?, que han hecho mucha reflexión sobre masculinidades no violentas, ¿verdad? Y esta edición número 100, ¿qué trae? Es decir, ¿cuáles son sus cartas de presentación? Sí, esta edición en principio estamos celebrando, en principio que es una celebración porque para cualquier medio de comunicación mantenerse al aire circulando 24 años ya de por sí es un logro, ¿verdad? Y sabemos en las circunstancias siempre... Un año es un logro. Claro que sí. Son 24 años de logro. Y de manera ininterrumpida, pero sobre todo el orgullo y el logro de saber de que es una creación colectiva, que si bien es cierto, la producimos desde puntos de encuentro, es una creación colectiva donde pueden ver sus páginas y hay escritos, por ejemplo, de periodistas de la Costa Caribe o de colaboradoras que tenemos en León, en Occidente, en diferentes partes del país. Y en realidad nosotros lo reivindicamos como una revista que es elaborada y es para el movimiento de mujeres en Nicaragua, para fortalecer, pero no solamente para las mujeres que estamos organizadas, también para cualquier mujer que quiera saber, conocer más de sus derechos, pero sobre todo cómo hacer uso de esos derechos. Gracias, Vanessa. Felicitaciones nuevamente por estas 100 ediciones de la boletina, 26 mil ejemplares distribuidos en todo el territorio nacional, cuatro ediciones al año, 24 años consecutivos. Realmente estamos hablando ya de una revista que ha entrado en su proceso de madurez. Ahora vienen nuevos desafíos. ¿Cómo mantener joven un proyecto que ya ha estado comunicándose con las mujeres durante más de dos décadas?